Vamos a ver la casa del carré de la plaza Dinau. Es una casa a reformar o a rehabilitar completamente, pero con muchísimas posibilidades. Esta sería la planta baja, entrando a mano izquierda, tenemos esta sala que tiene acceso directo a jardín. Es un patio, aquí vemos el patio, la terraza, esto está ubicado justo al lado del ayuntamiento, ahora se oyen las campanas y de la iglesia. Este sería el patio, vamos a ver otras perspectivas del patio y la terraza de arriba y la planta superior, son dos plantas actualmente. Todo y que, según un anteproyecto de reforma que tenemos, se podría levantar una planta guardilla. Entonces, en esta planta de abajo, aquí tenemos el acceso a la planta superior, aquí tenemos otra sala, un espacio para aprovechar el sotascala, el bajo escalera, y la cocina. La cocina, pensar que es una casa del año 1936, aún tiene la cocina económica de carbón, la pica de mármol, y conserva relativamente bien algunos suelos hidráulicos. Este sería la cocina, el estado del techo de la cocina, que hubo unas filtraciones de agua, y rompieron el techo de caña para ver las afectaciones, tiene alguna viga afectada que se tendría que reforzar. Y al final, está lo que en su día había sido el baño, que en este tipo de casas antes eran las letrinas, y otra vez salimos al jardín. Pues ahora vamos a subir a la planta superior, hay que ir con cuidado, ya que hay unos escalones que están rotos, y subimos a la planta superior. Actualmente en esta planta nos encontramos tres habitaciones, y la salida de terraza, ¿vale? Estaríamos en la planta superior, y tendríamos una habitación aquí, a ver, no hay luz, y la ventana está tapiada, desde aquí podemos apreciar las vigas de madera, ¿vale? Esta sería una habitación. Vamos a ver otra habitación. Que sería esta de aquí. Esta ya está como insonorizada, ya que había sido una habitación que es donde ensayaban música en su momento. Y vamos a ver, por aquí hemos subido, la tercera habitación de esta planta. Esta es la tercera habitación. Aquí, ¿vale? Bueno, aparte tenemos este balcón, terraza. ¿Vale? Por aquí. Y bueno, ubicada en pleno casco antiguo, justo al lado de la plaza del ayuntamiento, muy cerquita de la playa, muy cerquita de la estación. Un entorno muy tranquilo, calle peatonal. Y esto es la casa. Aquí vemos la parte de atrás, ¿eh? De hecho, si os fijáis en las casas del lado, que son más altas que esta, esta también se podría levantar hasta a la altura de las otras y hacer una tercera planta tipo guardilla. Todo y que la altura de la calle no se podría... Entonces tendría que ser una casa con una guardilla inclinada hacia adelante, pero bueno, podría salir un estudio arriba. Bien, continuamos viendo la casa, pero vamos a analizar ahora algunos aspectos ya desde el ordenador. La casa es esta de aquí. Esta es la fachada. Esta sería la parte principal y esta sería la terraza que hemos visto que se podría, ya os explicaré ahora, también cubrir. Y esta parte de aquí sería el patio. Está justo al lado de la plaza del ayuntamiento, como ya hemos comentado, y también muy cerca, estamos aquí, de lo que es la playa y lo que es la estación. Una de las características también importantes, esta es la fachada de esta casa, es que a diferencia de las casas de cuerpo comunes, que normalmente hacen una anchura de unos 5 metros, esta casa es una casa con casi doble fachada. Prácticamente la fachada hace unos 8 metros, con lo cual tienes cuatro entradas de luz frontales, que normalmente está la puerta, una ventana, una ventana arriba, y aquí tienes la puerta y cuatro ventanas a la calle. Eso también es una característica importante. Respecto a las posibilidades de rehabilitación y de poder, dijésemos, reformar la casa a vuestro gusto, aquí tengo un par de anteproyectos. Os explico. Este, en principio, es una reforma que estaba pensada en dejar la planta baja, aquí es donde están actualmente las escaleras, y aquí hay una sala y aquí hay otra, pues dejar una sala totalmente diáfana, abrir lo que es la parte de salida al patio con un gran ventanal, con una viga de refuerzo aquí arriba, poner la cocina en esta parte de atrás y un aseo aquí. También hemos hablado con algún cliente o con algún interesado de la opción de poner este lavabo en la parte final, también se podría hacer. Y entonces, en la parte de arriba, esto sería actualmente la terraza abierta, pues se podría hacer aquí un vestidor y un baño, seguido del dormitorio, con lo cual tendríamos una suite principal, aquí un segundo dormitorio doble, otro baño, y aquí una sala de lavado. Es una de las posibilidades, evidentemente, hay otras y se puede hacer a vuestro gusto, ya que las paredes de carga básicamente son la frontal y esta de aquí. También hay la opción, tenemos un anteproyecto, de la posibilidad de levantar la tercera planta, la planta guardilla, que como os explicaba en el vídeo, esta sería la parte más alta, y la parte que tenemos que hacer para respetar el alto de fachada, pues sería un poquito una guardilla inclinada. Pues bien, esto es todo. Cualquier duda, estamos a vuestra disposición.